Hola exiliados, bienvenidos a mi canal de YouTube. Os traigo un vídeo donde encontrar todos los trals de Conan Exiles. Antes de nada tenéis que saber que los trals aparecen con un porcentaje. Es decir, si os acercáis a una aldea, vais a tener una probabilidad entre el 1 y el 100% de encontrar un tral. Y os voy a dejar una página web donde vais a poder consultar los trals que hay en cada aldea. El enlace de web lo vais a tener en la descripción de este vídeo. Y antes de meternos con ello, espero que me dejes tu like, te suscribas a mi canal y si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar en comentarios. Cuando abráis la página web, que repito, os la voy a dejar en la descripción de este vídeo, vais a encontraros con este mapa. Este mapa nos va a decir dónde están los trals y qué posibilidad tenemos de encontrar ese tral. Veamos un ejemplo, queremos encontrar un sacerdote. Nos venimos aquí, abrimos la opción de trals y ponemos priest, el sacerdote. Nos va a mostrar todos los sacerdotes que hay. Aquí en Nuevas Gar nos dice que hay un sacerdote de Ymir que puede ser del 1 al 3. Otro ejemplo lo tenemos en el lugar de invocación donde nos aparece otro tier. En este caso un sacerdote de Yoh. Y nos dice que puede ser del 1 al 3. Y esta herramienta nos vale tanto para los sacerdotes como para los trals que queramos encontrar o para encontrar los trals con nombre. Y si clicamos aquí nos van a aparecer en esto todos los trals que podemos encontrar y dónde es su ubicación en las tierras del exilio. Espero que esta información te valga para encontrar tu tral y que puedas completar así tus mesas de trabajo con los mejores esclavos. Así que si te ha gustado este vídeo, déjate un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, exiliado. ¡Gracias!